Gracias por venir, Beatriz. ¿Qué tal, Máximo? Bueno, no sé cómo estás viendo esto. Si efectivamente vos crees en lo que piensa parte del kirchnerismo, de que Scioli es una transición para el regreso de Cristina. Pero me parece que es prematura en serio. No hay necesidad de pensar como Scioli para no creer que es prematura en serio. ¿Por qué no pensar que es una transición para el regreso de Néstor también? Se puede pensar cualquier cosa hoy. Scioli va a ser presidente, veremos cómo va a gobernar. Por el momento ha reunido al partido justicialista. Y Cristina no va a ser presidente y no va a tener la lapicera para firmar los cheques que necesitan esos 14 gobernadores justicialistas que Scioli montó sobre el escenario. ¿Vos estás convencida de eso? Estamos, bueno, hablando con Beatriz. Vení, Diego, ¿qué pasa? No hay ningún problema. Vení, pasate, sumate acá. Bueno, vos seas convencida de que Scioli va a tener poder si es efectivamente el presidente. Y con esa lapicera inhibe la posibilidad de un regreso de Cristina o de que fuera comandado por Cristina. Bueno, es muy difícil estar convencido. Yo a Scioli no lo conozco. Es muy difícil estar convencido de si alguien va a poder realmente sentirse investido. Lo que digo es que va a tener las condiciones materiales y políticas para sentirse investido. Ahora, si después está Scioli a la altura de las circunstancias, es otra cuestión sobre la cual yo no me pronuncio. Lo que digo tiene condiciones políticas. Tiene el partido justicialista que, como siempre, se alinea atrás de quien haya ganado. Haya habido elecciones internas o no haya habido elecciones internas, se alinean detrás de lo que haya ganado. Por una parte. Y por otra parte, en medio de una situación económica muy complicada, de todas maneras, el que firma los cheques de los adelantos a las provincias, el que firma los cheques para hacer la poca hora pública que se pueda hacer, el que va a firmar los cheques de ese plan de viviendas fabuloso que Scioli denunció, va a ser Scioli. Y entonces va a decir, van estas viviendas, estas 10.000 viviendas, van a tal provincia y no a tal otra. Es decir, vuelve el poder de la billetera. Bueno, que ejerció Cristina durante todos estos años. Es decir, no gobernó con el relato. Estamos tan habituados a hablar del relato que uno piensa que a los líderes justicialistas provinciales los gobernó con el relato. Con el relato puede haber, digamos, liderado, entusiasmado una parte de las capas medias a carta abierta, pero a los gobernadores, esos que conocemos, cuyos hechos y milagros conocemos, no los gobierna con el relato. Porque el relato han tenido el de Menem, han tenido otros relatos. Los han suscripto, no les importa tanto el relato. Les importa cuáles son, como decía un gran escritor argentino, Maceoño Fernández, y como decía Irigoyen, las efectividades conducentes. ¿Vos crees que se termina el ciclo kirchnerista tal cual lo conocemos? Digamos, este esquema amigo-enemigo, este esquema, bueno, la pelea clarín-gobierno, esto de demonizar a tal o cual sector, el adversario político no es un adversario, sino es un títere del poder económico o de alguna otra corporación. ¿Vos crees que ese ciclo político gane Scioli, bueno, obviamente gane Macri o Massa se termina? Yo lo que estoy convencida es que va a empezar a disolverse eso. Yo no creo que las cosas terminen el día que un presidente de la República asume y ahí empezamos, es como si entráramos en otra dimensión, la cuarta dimensión que viene después de la tercera que fue la dimensión K. Eso no sucede en la historia, en ningún momento de la historia ha sucedido. Uno podría decir que ni siquiera el 17 de octubre. El 17 de octubre lo que abre, de 1945, lo que abre es un proceso que después se consolida en las elecciones del 46 y que después con los años buenos hasta el 51 se termina de consolidar. O sea que las cosas no terminan de la noche a la mañana. Es probable que, por un lado, un discurso un poco más contemplativo y un poco menos agresivo, Cristina está cada vez más agresiva en sus intervenciones, contribuya a que haya menos gente nerviosa. Claro, Cristina le marca la cancha a Scioli, ¿no? Cada vez que Scioli trata ahora de ir por el voto independiente, diferenciarse y demás, Cristina sale en cadena nacional a marcarle la cancha, permanentemente, ¿no? Eso es cierto. Y Scioli por el momento es lo que se llama en el cine un supporting actor, es decir, el segundo actor principal de la película. Pero en cuanto sea presidente va a ser Cristina la supporting actress y el actor principal de la película va a ser el presidente. Excepto que Scioli caiga a los 15 días porque el partido justicialista se le insubordina, porque Zannini comienza una larga marcha que inicia en el Calafate y termina en la provincia de Jujuy, o por alguna razón así, Scioli pasa de ser el segundo del reparto, con cartel francés, digamos, a ser el protagonista de la cuestión. Yo no sé si Scioli tiene capacidades, no me parece un político extremadamente inteligente, no me parece un político que pueda manejar conflictos fuertes, pero tengo que verlo gobernar para darte una respuesta. Lo que sé es que deja de ser estar en cartel francés. ¿Es presidente de la República? ¿O será? ¿Quién sabe? A lo mejor es otro. Vamos a ver, ¿no? Las encuestas todavía están en discusión, ¿no? Las encuestas están en discusión. Se lo ve un poco más afirmado a partir de los traspíes que ha tenido en las últimas semanas Mauricio Macri. Y lo que siempre hablamos, que vos también has planteado, es la imposibilidad de la oposición de articular una ingeniería electoral. Vos planteabas en algún momento, Massa en la provincia de Buenos Aires, Macri en la presidencial, distinta a la que ha articulado hasta ahora, ¿no? Bueno, Macri... Negó, cerró todas las puertas. Cerró todas las puertas. Yo creo que es un político con muy poca visión de construcción política. Yo creo que fue anoche en este mismo programa, donde Solá, Felipe Solá, contó la historia de la propuesta que ellos hicieron, de compartir una interna abierta y que ahí saliera de frente. Siendo gente que ideológicamente no tiene tantas diferencias, digamos, no es como planteárselo a otros partidos políticos y que ellos se negaron. Bueno, listo, que se haga cargo de lo que se negó. Diego, una pregunta para atrizarlo. Vos expresaste tu respaldo a Margarita Stolbic en el Las PASO, después escribiste una columna haciendo una especie de balance. ¿Y qué quiere decir esto, no? Por un lado, los pocos votos que sacó, si bien se esperaba que no saque tantos, pero sacó menos por ahí de lo que se esperaba Margarita. ¿Pero qué quiere decir que el 90% del electorado haya elegido Scioli, Massa o Macri después de esta década de gran discusión política, por lo menos en apariencia, de mucho cruce política? ¿Qué quiere decir que se haya elegido mayoritariamente a estos candidatos para vos? Y en principio que necesitamos saber más sobre quiénes intervienen en esos grandes cruces políticos. Yo me pregunto siempre quiénes leen esas notas que uno escribe los sábados, los domingos, los jueves o los martes. ¿Cuántos son los que están mirando este programa, más los otros programas de TN, más algún otro programa político que hay? ¿Cuál es ese conjunto de gente activamente interesada en la política? No voy a dar números sobre eso, sabemos que los números de los programas políticos, estrictamente políticos, son muy bajos y se los compara con cualquier otro producto de la televisión argentina. Y sabemos, podemos tener una cierta idea de lo que se lee por internet, por los hits en las páginas, pero es siempre el mismo público. Supongamos que a mí me leen tres personas, estoy segura que son siempre las mismas tres personas. O seis, es decir, se amplían al primo que un domingo escuchó decir al otro primo que sería interesante leerlo. Es decir, es siempre el mismo universo del público. Entonces, Margarita contaba con ese universo, que son los interesados en política, la gente que puede decir, bueno, está bien hacer un voto, que tenga una perspectiva para mañana, y yo todavía creo que es legítimo hacerlo, eso es lo que yo voy a votar, que tenga una perspectiva para el futuro, la construcción de un nuevo tipo de espacio. Ahora, es muy difícil, es un largo camino. Ahora, Beatriz, evidentemente, acá había parte de la oposición que decía que Argentina iba directamente a Venezuela, que el kirchnerismo era prácticamente casi una dictadura con restricción de libertades políticas al estilo Venezuela. Ahora, después, al momento de articular una ingeniería electoral, si efectivamente fuera así el esquema, donde, bueno, cualquier cosa es mejor que la continuidad de un régimen así, después no lo articuló. Digamos, Macri hizo la suya, bueno, Massa hizo la suya, Margarita también la suya. Evidentemente, la dirigencia política no pensaba que el kirchnerismo significaba Venezuela, ¿no? Y hay parte de la dirigencia que dice, bueno, si gana Scioli, será un cambio también respecto a lo que ha sido el kirchnerismo. Yo creo que la dirigencia política sabe lo que es Venezuela, sabe que la Argentina no es Venezuela. Y lo sabía también en el momento que decidía si iba a ser una alianza política amplia o no. Me parece a mí, digo, yo no puedo creer, no sé cuánto Macri sabe de América Latina, pero yo no puedo creer que los radicales que algo han viajado en estos años crean que esto es igual que Venezuela. La Argentina es un país donde uno tiene una democracia de baja intensidad, donde suceden las cosas horrendas que han sucedido en Tucumán, donde estamos empezando a desconfiar del voto, pero, digamos, pensar que esto es Venezuela. Yo miro Telesur muy seguido, porque el único mérito de Telesur es que traigan imágenes de toda América Latina. Y si uno quiere ver imágenes de América Latina, mira Telesur. Y basta escucharlo a Maduro, que comparado con Cristina Kirchner, Cristina Kirchner al lado de Maduro es Emanuel Kant. Y eso que es insoportable, autocentrada, narcisista, está razonando cada vez peor. Ahora, comparado con Maduro, no puede. Por tanto, esa dirigencia política no era la que pensaba que la Argentina era Venezuela. Ese era un ron ron que se largaba, que largaban algunas notas de opinión, pero no era la dirigencia política. No me parece posible que alguien que ha conocido América Latina en estos últimos 12 años piense en que esto es Venezuela. Diego, una pregunta para Beatriz Arlo. Sí, un poco lo que decía Maxi, si vos ves posibilidades de que haya otro escenario con los medios, esta confrontación que hubo del kirchnerismo con Clarín, y ahora Clarín termina comprando Nextel, por ejemplo, a la salida del ciclo kirchnerista. Le vamos a preguntar a Aníbal Fernández, ya está el candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires, del oficialismo y el jefe de gabinete, si se abre una nueva etapa, porque está muy fuerte ese ruido, ese rumor de que el candidato oficialista Scioli está con acercamientos con Clarín, digamos que se abre una nueva etapa en la Argentina. Está, que siempre dijo Scioli, la del consenso, la del diálogo, la de dejar atrás la confrontación. Mi perspectiva, viendo cómo se comportaron los dos grandes diarios en estos años, es que la Nación nunca le puso tres maníes a Macri, nunca, nunca. Yo leo a la Nación de manera constante, leo a sus columnistas de opinión, que son los más distinguidos, que se puede conseguir, nunca le puso tres maníes a Macri. Me puedo llevar, puedo estar en acuerdo, en desacuerdo con sus razones, pero no era su candidato, no era su candidato. Creo que en un momento llegaban a pensar que Sanz podía ser su candidato. Macri, nunca. Después Sanz no midió, no había forma de hacerlo, levantarlo, digamos. En Clarín lo tengo menos claro, porque creo que sintió una cierta atracción por Masa cuando se presentó Masa. Siempre lo mantuvo a Macri en una posición decente, es decir, lo mantuvo sentado a la mesa y le daba de vez en cuando un sanguichito. Pero Clarín se va a alinear con un poder político que no lo hostilice. Eso lo ha hecho siempre. ¿Cuándo se desalineó Clarín del kirchnerismo? Cuando el kirchnerismo le dijo que no a ciertas cosas y Clarín le dijo que no a otras y empezó la desinteligencia. Pero Clarín creo que se va a alinear contemplativamente, sin hacer grande cotillón, pero se va a alinear con un poder político que no lo hostilice. ¿Cómo lo dice a Macri? Vos siempre has sido muy crítica del kirchnerismo, te catalogan ahí en el universo del antikirchnerismo, pero también muy crítica de Macri, ¿no? Que de alguna manera, mirando las encuestas, quedó como la alternativa al kirchnerismo. Sí, quizás Macri sea el político más post-explosión de la política que podamos conseguir en el mercado latinoamericano. Sí, una persona que te mira a los ojos y te dice que quiere realizar tus sueños. Más cerca del mentalismo, nunca he visto una cosa igual más cerca del mentalismo que alguien que dice que quiere realizar los sueños de las personas. En vez de decir que quiere realizar las condiciones de bienestar económico y de libertad política donde esas personas puedan desarrollar sus vidas en los caminos que elijan, dice que quiere realizar los sueños. Eso es mucho coaching de Durán Barba, ¿no? De tipo pastor evangélico, ¿no? De hablarle a la gente... Sí, yo, digamos, Durán Barba parece un tipo muy, muy inteligente. No hay que olvidar que le hizo... Que creyó que Marina Silva creyó que iba a ganarle las elecciones a Dilma y después la dejó tercera fuera del balotaje. Es un tipo realmente muy inteligente. Muy inteligente, conoce muy bien la Argentina, pero... Bueno, qué sé yo, puede haber tanta gente inteligente que no es capaz de conducir a alguien hacia el poder, ¿no? Claro, y básicamente lo que no ha previsto es que no se ha dado esa polarización que prevé a Macri, ¿no? La idea de que después iba a haber todo un voto útil que lo acompaña... Porque Massa sigue manteniendo un caudal político importante y de hecho ahora está disputándole ese caudal político a Macri. Bueno, porque de hecho si uno mira... Si la gente mirara... Yo no sé si la gente lo mira esto. Pero digamos, supongamos que hay un conjunto de personas 500.000, 200.000, 300.000 que crean opinión. Uno dice, bueno, Scioli tiene un equipo económico respetable. Digamos, alguien que viene como Biden del radicalismo y que es un político, es un economista realista, con saberes. Tiene un equipo económico respetable. Massa tiene un equipo económico que tiene varias medallas, digamos. Aparte del celebrity man que se ha arreglado, tiene... La baña, sí, sí. El equipo que está en la baña está la gente que la baña ha formado. Y Macri tiene una serie de personas que hablan por televisiones, como si me promovieran a mí para el equipo de algo. Me podrían promover, no sé, como escritora, pero me podrían promover como otra cosa. Entonces cuando uno ve eso, se explica por qué Massa ha hecho una remontada. O sea, fue el primero que cambió el discurso, empezó a hablar con cierta concreción. Ahora Scioli lo ha hecho, porque el discurso de ayer de Scioli habló con concreción. Anunciar una rebaja del IVA para jubilados y quienes tengan las tarjetas sociales es lo que Cristina Kirchner tendría que haber hecho hace rato, poniendo el impuesto al juego o el que fuera necesario. Sí, sí, yo decía, lo que presentó ayer Scioli había muchas promesas económicas, muchas promesas, pero una idea muy piola, que es esa, el reintegro del 21% a través de tarjeta de débito para jubilados y para asignación por hijo. Es técnicamente, técnicamente lo hacemos en un minuto. Hay muchas promesas y una idea. En un minuto, o sea, técnicamente, en un minuto. Exactamente, el ANC lo puede implementar perfectamente. En un minuto. Sí. Es una propuesta que también tiene parte de Margarita en su programa, o sea, que es una propuesta que uno dice de cajón para salir de este suelo de pobreza que es el que tenemos y que sabemos cuáles son las cifras. Beatriz Anamo, porque ahora está Aníbal Fernández, vamos a hablar con él en un ratito, y yo pensaba, encima me estás elogiando una propuesta de Scioli, me van a matar el antiquillinerismo esta noche. Me van a estar rescatando. Yo soy votante de Stolwitzer. Y si hay balotage, que se las rebusquen los que quieran ser presidentes. ¿Está claro? Que se las rebusquen. Es decir, propuestas. Vos lo que planteás es que... No, no, que se las rebusquen. No tengo imperativo categórico. No me gusta ninguno de los tres. Nunca votaría Scioli. Nunca votaría Macri. Nunca lo votaría Massa. O sea, que si hay balotage, que salga con el voto de otros porque no deseo, no tengo el menor deseo que salga ninguno de esos tres. Como no creo que la República esté al borde de la explosión, que se las rebusquen los que quieran ver a uno de esos tres como presidentes. El 25 voto Stolwitzer. Diego, la última para... Sí, hablabas de economistas. ¿Por qué decís que Kicillof, que aparte es uno de los funcionarios preferidos de la presidenta, se sigue comportando como un dirigente estudiantil cuando habla de temas como el de la pobreza o no habla de temas como el de la pobreza? A mí me molestan las provocaciones de la presidenta cuando empieza a dar su rodeo por las galerías de la Casa de Gobierno. Me molestan y me resultan insultantes cuando las hace. Ahora, ¿algo tiene atrás para sentirse autorizada para hacerlo? Cuando lo hace este ministro de Economía, que no digo que ni siquiera es un ignorante, como dice Peña, a lo mejor lo es, pero ni siquiera puedo juzgarlo ahí. Pero cuando cree que él tiene las mismas atribuciones de la presidenta y se comporta como un dirigente estudiantil de cuarta, me resulta insoportable. Los buenos modales me parecen que son requeridos en la política. Te referías a la pobreza, ¿no? A la discusión de la pobreza. A la discusión de la pobreza, en principio cuando dijo que era estigmatizante saber cuántos pobres tiene. No puede ser que un economista formado, que tiene una tesis aprobada, una tesis de historia económica aprobada, diga que tener los números es estigmatizar a quien está incluido en ellos. Eso no... Eso que uno dice, ¿me está tomando por idiota? ¿Este muchacho me está tomando por idiota? No lo voy a aceptar. Y tengo la última... Bueno, está acá Aníbal Fernández, ahora vamos a dialogar con él. Sobre la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces dicen, en la provincia de Buenos Aires se define la elección. Vos claramente en su momento dijiste, mirá, acá tenía que haber un acuerdo entre Macri y Massa. Massa era fuerte en la provincia de Buenos Aires. Macri podía ser un candidato con cierto rating en el resto del país. Bueno, eso no se hizo y hoy Vidal, Felipe Solá, ¿pueden detener a Scioli con Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires? No lo sé, yo no puedo hacer predicciones porque la verdad que no lo sé, los números son ajustados. Yo creo que tenían en Felipe Solá... Cualquiera tenía en Felipe Solá un extraordinario candidato. Cualquiera, un hombre que conoce la provincia, que la ha gobernado, que la sacó de una crisis, que intentó mejorar algunas cuestiones como la cuestión de la policía con la reforma de Ardañán, que tuvo a la derecha peronista en contra. Es decir, yo creo que tenían un excelente candidato cualquiera que decidiera tenerlo. Bueno, así es la Argentina. Así es la Argentina. ¿Sos de los que se asusta si Aníbal Fernández, por mucho antiquillenismo, muy asustado si Aníbal Fernández es el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires? Mirá, yo no tengo pruebas para tener sospechas. Para tener sospechas hay que empezar a tener pruebas, alguna, no la que uno puede... No tengo pruebas para tener sospechas. Sé que la provincia de Buenos Aires es un desastre y que la cuestión de seguridad en la provincia de Buenos Aires es un desastre y yo he querido buscar cifras de los últimos años y no las he encontrado. O sea, que no me alegraría para nada que Aníbal Fernández saliera gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero tampoco me alegraría que saliera a Vidal, que creo que no tiene capacidades políticas. Hoy, no estoy hablando para dentro de 10 años ni 15, para gobernar esa provincia. Beatriz, gracias por haber estado esta noche, como siempre, en Plan M. Bueno, defendeme de las acusaciones que vamos a hacer. No, la cosa que va a decir Aníbal Fernández, me imagino que es un caballero después de que le... Un caballero. Más que chistes. Mi promesa que no. ¿Se va a portar como un caballero? Después de como nos trató, tengo casi que alabarla. Me terminó de hundir. Me terminó de hundir. No hay cosa. Los peronistas te tocan y te hunden. El abrazo del oso.